El pasado 8 de marzo las mujeres vascas hablaron alto y claro. Llenaron las calles de nuestras sudiades y pueblos en una jornada histórica. Una jornada que fue un clamor. Se reivindicaban y proponían y exigían soluciones. Proponían y exigían soluciones concretas y eficaces para revertir la desigualdad y la violencia estructural que las mujeres sufren por el mero hecho de serlo. El 8 de marzo no ha llegado solo. Lo han precedido muchas otras movilizaciones y acciones en Euskadi, como son el aumento muy significativo en el número de denuncias, la condena masiva de las agresiones sexistas en espacios festivos, las campañas Nick Siniesten Disut o Juana está en mi casa, Feministok Press, etc. La ciudadanía vasca se ha manifestado una vez más y lo ha hecho con más contundencia que nunca. Ha dicho alto y claro que quiere, necesita y desea más para conseguir su igualdad real y efectiva, que reclama más para que las mujeres vivan libres de violencias machistas, en definitiva más para una Euskadi feminista. Las mujeres vascas, que este pasado 8 de marzo abrieron portada en los medios de comunicación de medio mundo, que fueron portadas en el New York Times, en la CNN o de la BBC, exigen que ahora sean las instituciones las que estén a la altura. Esperan que las instituciones den muestra de haberlas escuchado y asuman compromisos concretos, claros y eficaces para avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. Las mujeres ya han hablado, las mujeres ya se han manifestado. Ahora nos toca a los partidos, a los parlamentos y gobiernos demostrar que hemos escuchado. En este sentido, desde el Carrequín Podemos, queremos anunciar que hoy registramos una iniciativa que busca que este Parlamento inicie el camino necesario. Es una iniciativa que parte de una premisa. Necesitamos un espacio de trabajo para hablar, para dialogar, con el fin de acordar medidas y políticas públicas que estén a la altura de las justas demandas de las mujeres. Este espacio debe imitar a las propias mujeres vascas. Ellas son diversas y plurales, pero son capaces de dialogar y encontrar puntos de encuentro. Más aún, puntos que les permiten organizarse para avanzar, para alcanzar mayores cotas de libertad. Los partidos debemos hacer exactamente lo mismo. Debemos, desde nuestra diversidad y pluralidad, dialogar para buscar acuerdos que permitan mejorar de una forma clara la situación de las mujeres. Necesitamos dialogar, sí y con un fin claro, acordar medidas. Medidas útiles, medidas que transformen en realidades las reivindicaciones del movimiento feminista y de las mujeres. Medidas para construir una Euskadi feminista. Por eso proponemos una iniciativa que creemos que puede ser ese punto de partida. Contiene cuatro puntos, claros y directos. El primero, crear ese espacio de trabajo conjunto. El segundo punto, proponemos construir una comisión especial en este Parlamento que en un plazo de nueve meses acuerde un conjunto de medidas. El segundo punto, que el Gobierno asuma el compromiso de hacer de estas medidas su programa de gobierno. Tercer punto, que la reforma para que en Euskadi tengamos una ley contra las violencias machistas sea una prioridad y se presente en seis meses. El cuarto, que se dote con recursos estas medidas para poderlas hacer realidad. No va a haber un cambio social, no va a haber un cambio en las políticas de igualdad sin una inversión que lo haga posible. No alcanzaremos mayor igualdad si no se destinan los presupuestos precisos para ello. Todas estas acciones tendrán un mínimo común denominador. Deben estar abiertas a la participación activa del movimiento feminista y de las mujeres. Se trata, como decía al comienzo, de medidas sencillas, claras, que tienen como fin último hacer que en este Parlamento se escuche la voz de todas las mujeres de este país que inundaron las calles la semana pasada. Son un primer paso. Creemos que un paso necesario para abrir un espacio y tiempo de diálogo abierto, franco, propositivo y valiente entre todos los agentes sociales, políticos e institucionales. Un espacio y un tiempo en el que el movimiento feminista y de mujeres deben de estar presentes sí o sí y sin que nadie hable por ellas. Besterik es, eskerrik asko. Espazio horrek euskal emakumeak imitatu behar ditu. Emakume pluralak. Baina gai dira elkarrekin hitz egiteko guneak aurkitzeko. Aregeiago, azkatasun maia handiagoa lortzeko, antolatzea ahalbidetuko dieten espazioak aurkitzeko. Horre segatik, gaur, erregistratuko ekimenean lau neurri zehatz proposatu ditugu. Lehenengo eta bein lanerako gune bateratu bat sortzea. Bederatzi hilabeteetan gune horrek neurri sortabat adostu dezan. Bigarrenik, gobernoak kompromiso argi bat hartzea. Neurri horiek bere gobernu programan txertatzea. Irugarrenik, Euskadin indarkeria matzisten aurkako lege bat edukitzea lehen eta zuntzat hartzea. Eta zei hilabetean aurkez dadila lege hori. Eta azkenik, neurri horiek baliabideez ornitzea benetan gauza gaitezen. Esterikes, mi esken.